Bueno, 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 ¿qué onda chavos? Soy Next10, bienvenidos a un nuevo video en el canal Y estamos de vuelta aquí en Roblox Chicos Y parece ser Que estoy en un juego En el cual debo de encontrar a A un bebé ¿Ok? Entonces Esto, o sea, no sé muy bien cómo va Es la primera vez que juego, pero El juego se llama Where's the Baby? O sea, ¿en dónde está el bebé? Ábrete puerta Aquí no está Entonces, bueno, se supone que tenemos que buscar Estamos aquí ahorita en una casa Y estamos solo con una persona más, ¿ok? Solo es una persona más Entonces Esa persona es el bebé ¿Ok? Entonces El bebé podría estar escondido En cualquier parte de la casa Vamos a subir aquí Entonces vamos a Se supone que lo tenemos que encontrar, ¿ok? ¡Este es el bebé! ¡Madre mía! Pero si ya te encontré Pero qué fácil Señor No, como que no te escondiste ¿O sí? Bueno, o sea Esto fue lo más fácil que he jugado A ver Shores No sé qué es Yo quiero jugar este Este me gusta El problema es que solo hay una persona Estaría bien Con más personas Vale, vale, vale Parece ser que ya estamos en otro, chicos Clásico Protege los bebés Con los peligros de la vida Ah, vale Este es para proteger A ver, yo quiero A ver si se puede Hayan Six Si alguien vota Encuentra quién es El asesino O sea Hay bebés asesinos Vale Hay muchos modos de juegos, chicos En este juego, ¿vale? Como ven Hay uno de esconderse Que fue el primero que jugué Este es el clásico, ¿ok? En este tenemos que Cuidar a los bebés Que no se hagan daño ¿Dónde están los bebés? A ver, bebés ¡Eh! ¡Aquí están los bebés! Vale, tenemos que cuidar Que no se hagan daño Eh, tú, chiquillo Eh, pero no te caigas, señor No, no Cuidado, cuidado ¿Qué? Eh, ¿me acabo de sentar? Que les quito esto, ¿eh? No, no, no Que se van a hacer Eh, ¿a dónde va el bebé? ¿A dónde va, señor? Oigan, esto trae Esto Esto lo debo jugar con amigos Porque esto está Eh, ¿qué pasa aquí? ¿Este bebé qué trae? Pero bueno Que trae un rayo láser Que este bebé es malo Este bebé quiere Eh, me, me Me quiere cargar Eh, un bebé Mago Hola Hola Hola, bebés A ver, ¿a dónde va este señor? Yo voy a cuidarte a ti, ¿ok? Yo te voy a proteger Que no te pase nada ¿Qué andas buscando? No, no, no Eso, eso no No, pero no Pero bueno Que no te comas eso, Sonso Que se acaba de comer Que se acaba de comer Un frasco de mayonesa Eh, que te cortas No, 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 no Bebé, pero bueno Quita, quita Quítale eso de la mano Quitale eso de la mano Pero es que este bebé es tonto Que te vas a morir Bebé Ven aquí Me cago en el bebé este A ver Ven Eh, ¿qué pasó? Se acaba De electrocutar El bebé Es que me cago en el bebé En su Madre mía A ver Esto, esto está más complicado De lo que pensé Porque Aquí hay un bebé ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Eh, eh, eh ¿A dónde vas? Que no agarres nada, eh Que te vigilo Eh, no sé ¿Qué me acaban de decir? Que hay agua en el baño Creo ¿Alguien se estará ahogando ¿O qué? No lo sé ¿Aquí qué hay? A ver Esto no se abre Ahora No, pues no hay nada A ver, este bebé Hay que cuidar a este bebé Este bebé no le tiene que pasar nada Bebé Por favor ¿Esto qué es? Equip ¿What? Ah, que me lo puedo equipar Oh No sé para qué es Bebé, eh No sé si se Ah, no Quedan más Más bebés, ¿no? Vean, ahí hay otro bebé Hola, bebé Oigan, ¿en mis compañeros En dónde están? Que no están haciendo nada Para cuidar a los bebés Este bebé como que está un poco Un poco descolorido ¿Qué haces, bebé? No vayas a agarrar nada Que te haga daño Bueno, mira Te puedo apestar este Si quieres tantito No, ya Dámelo Ya 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 Fui mucho Dejemos esto por acá Vale ¿A dónde vas, bebé? Eh, eh Que se me oculta atrás de la puerta Tranquilo, bebé Que te observo Esto Fuera Eh, eh ¿Qué rompes? Quedan tres bebés Eh, ¿qué comes? ¿Qué comes? Dame eso Eso, eso, eso Eso no se come Eso no se come Eh, eh ¿Qué haces? No, eso Eso tampoco Eso no lo agarres No Bebé Eso, dame Dame eso, bebé Bebé, dame eso Por favor Que eso no es bueno para ti ¿Qué es eso? Ni siquiera sé qué es eso A ver, bebé Por favor Vale, ya no lo Eh, que me pega el bebé Asesino Que me revienta Madre mía Pero bueno ¿Desde cuándo los bebés Son asesinos? Oigan Eh, sé que hay un modo de juego Que son bebés asesinos Así que Eh, igual este se equivocó Señor Pero bueno A ver Creo que ya se acabó el tiempo No sé aquí quién gana O qué pasa No tengo ni idea Pero bueno Pues bueno A ver Hide and Seek A ver si toca Hide and Seek Que este el clásico Es de proteger a los bebés De los peligros de la vida Pero como que no es No es tan divertido Que digamos Ah, vean Vale Eh, están votando Vamos a votar por el asesino Escapa del asesino O sea Un bebé asesino ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo soy inocente ¿No? Ah, que todos somos bebés Vale Mmm ¿Qué pasa si Si me escondo aquí? ¡Uh! ¡Uh! Ay, que casi no puedo saltar Vale Close ¡Ay! Que no quepo Vale, pues vámonos chicos Vale Vamos a buscar un Un lugar para ocultarnos Mmm Un lugar para ocultarnos ¿En dónde estaría? Lo malo es que casi no podemos saltar O sea ¿Estrange book? ¡Eh! Eh Creo que me acabo de caer en una trampa Muy inteligente Yo ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Mataron al asesino? A ver Quiero volver Quiero volver a jugar Joder No, no Ni me dejaron disfrutarlo No, no ¿Cómo que free play? No, no, no Yo quiero aquí asesinar O bueno Hyde and Seek Pues ya qué Vamos a escondernos Bueno Si es que me toca esconder ¿Verdad? Si no Pues vamos a tener que buscar A los bebés A ver Oh, soy bebé Soy bebé Soy bebé Vale, vale, vale Los padres van a Van a buscarnos Vale Eh, voy a cerrar aquí Bueno, hay que le cierre él ¿En dónde estaría Bien a esconderme? A ver Es que hay muchos lugares Voy a venir aquí Ciérrate Si me escondo acá adentro ¿Se podrá? Uy No puedo Ahí está Eh Cierra esto Y cierra la puerta Estoy adentro Ahí está Estoy adentro del refri ¿Será que me encontrarán? Vale ¿Listos o no? Allá vamos Vale, vale, vale Vengan, vengan Estoy adentro del refri A ver si me Ustedes creen que me encontré Vean, ahí se ve mi carita Ah, mi carita Vale Eh, no sé si me vayan a encontrar o no Pero Pues bueno Escucho pasos nada más Y escucho también mi celular Que Empiezan de repente a dar Treinta mil retweets ¿Y cómo me molesta eso? A ver Que empiezan a dar Treinta mil retweets al mismo tiempo A ver Chicos Estoy escondido, ¿ok? Vamos a esperar a ver si me encuentran Vale, chicos No sé si encontré El mejor escondite del mundo Pero quedan dieciocho segundos Y nadie me ha encontrado A ver Ah, no Pensé que ese era una persona Pero no Bien Alguien ven ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete! ¡No! ¡Corre! ¡Cinco segundos! ¡No! ¡Corre! ¡No! Quedaban dos segundos No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Quedaban dos segundos Quedaban dos segundos Para ganar y me encontraron Quiero jugar otra vez esto Quedaban dos segundos Dos segundos Ah, pero quería salir Vean O sea, vieron que cuando salí Estaba todo explorado ahí en mi cuarto Y O sea, en la habitación de donde ya estaba Estaba todo explorado No puede ser Classic mod Pues nada Toca otra vez el classic mod Vale Ah, bueno Al menos ahora soy un bebé Ahora puedo encontrar alguna manera Para Para hacerme daño ¿Vale? Comer basura O agarrarla Si la agarro la puedo aventar No No Pero si me la como Me acabo de enfermar Vale, vale, vale Eh, comer basura Que no están viendo que como basura Pero que malos padres son, eh Vale, aquí que hay ¡Uh! Aquí hay un algo Señor, déjame Déjame agarrar esto Pero bueno, señor Eh, equipar Vale, que tengo esto ¿Esto para qué es? ¡Hola! ¿Esto para qué es? No sé para qué es esto ¿Podría meter esto aquí A donde lo metió el otro señor? Use outlet ¿No me deja? Pues nada No me deja Señor, ¿me puedes dejar de perseguir? ¡Me siento acosado! Me cago en tu vida A ver, que no me acoses ¡Eh, fuego! Compañero, yo me uno a tu A tu A tu fuegosidad Pues nada Como que se les están muriendo aquí los niños, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Eh! Aquí hay una espátula Y aquí hay otra A ver ¿Esto qué es? Ah, me la quito Espérase Espátula, ven aquí ¡Oh, tengo una espátula! Y paso por aquí en medio Ah, ¿no puedo pasar por aquí? Ah, sí puedo Vale, esta sí podré meterla acá adentro A ver, vamos a probar Vamos a probar Use Que no Necesito Necesito otra cosa que no sea la espátula O voy a ir a buscar otra cosa A ver Vamos a buscar otra cosa Ahorita que no está viendo a nadie ¡Me voy al jardín! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Nadie me persigue? ¡Oh, aquí hay juegos! ¡Órale! ¿Y esto qué? ¿Funciona o no funciona? Creo que no funciona Pues nada Al cabo que ni quería jugar Oigan, ¿qué afuera no hay nada como para... Para hacerme daño? Quedó un minuto y medio Todavía tengo tiempo para hacerme daño de alguna manera ¡Eh, que me caigo! Solo suena, pero no sé si me hago daño Acá habrá algo ¿Esto qué es? ¿Me acabo de comer un cacho de papel o no sé qué? Ah, sí Sí, que me estoy comiendo papel Pues nada Como que no está tan rico el papel que digamos A ver Sigamos aquí en esta habitación A ver, aquí Ando, si aquí es donde estábamos ¡Un lápiz! Pues me como el lápiz Vale, ¿y aquí? Ah, vale, vale, vale Aquí yo esto lo puedo abrir O cerrar, ¿no? Ya no me deja cerrarlo Ah, pues nada Si no me deja cerrarlo Eh, chicos Estoy muy malo para hacer esto Para... Aquí hay una persona Ah, te caí Está cazoso Ah, que él sí puede subir Ah, pues ve Pues me como esto Me como esto Vale, no sé No sé ni qué estoy haciendo Tú, dame, dame este lápiz Tú, señora Dame algo para que me pueda Hola Hola ¿Qué dice? Que sí, que sí Que adiós No te quiero ver más Eh, chicos Esto no funciona Quedan 10 segundos Y ni siquiera Encontré algo como para Para que... Para que me muera O sea, soy el... El mejor bebé del mundo Iba a ser el peor Pero no Soy el mejor Que no puede... Que no me puede morir Pero esto qué es Unos juegos del hambre Pero bueno ¿Esto qué es? Juegos del hambre Eh, eh, eh Que me pegan, que me pegan Madre mía Eh, palazo, palazo, palazo Palazo en su cara Palazo en su cara ¿Me acaban de reventar o qué pasó? Eh, parece ser que sí Estoy expecteando Pues nada Me morí súper rápido Los juegos del hambre Más rápidos del mundo Y ahora queda esto Ojo, eh Que quedan varios ¿Y cómo salen de esta jaula? ¿Lol? Ah, o sea, yo morí Y ya valí caja, ¿no? Ya no estoy Pues nada, chicos Voy a dejar esto por aquí, ¿ok? Si quieren que suba más episodios De esto Eh, con... Con más gente Este... Pues quiero ver el apoyo En el video, ¿ok? Para que... Para que traiga más Ahí me dicen en los comentarios Si quieren que traiga más Y a quienes quieren que traiga, ¿vale? Así que, bueno, chicos Yo me despido Espero que les haya gustado esto Que en dónde está el bebé Así se llama el juego Pero trae un montón De diferentes juegos Que eso... Eso me gusta Eso me gusta Así que, bueno, chicos Me despido Les mando un saludito a todos Y nos vemos En el próximo episodio Y... Salud, bye Madre mía Este señor es el... Está con su láser ¿O qué rayos? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía